y queridos eternos y queridas eternas que tal como estáis por aquí el tío se me hace y como podéis ver un spoilerazo gordo no hemos avanzado al top 8 nos hemos quedado en el top 16 esto es lo que vamos a ver es la partidita que nos tocó ayer y pues lamentablemente un 1-2 nos dejó fuera antes de continuar por favor os pediría para quitarme esta pena que me dejéis un like os suscribáis y le deis a la campanita para que no perdáis nada y también sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar eternal evolution ay que pena más grande no han dejado fuera bueno descargaros lo que os va a gustar mucho vamos al turroncito al almirar y a lo amargo esta vez porque nos hemos quedado fuera sierros nos eliminó 1-2 ay que lástima esta de aquí la podíamos hacer bueno vamos a verlas una una por una vamos a ver los fueron bastante solventes nuestros tanques pero asesinos le tocó contra vanguardia y la cosa se puso muy tensa chicos este esto no hay mal mal doble aquí tuvimos un doble enfrentamiento totalmente parejo y este un mal peirin un mal peirin aquí bueno hacemos un mirror malo vamos a ver primero invocadores porque perdimos yo no he visto las partidas todavía pero vamos a ver porque porque perdieron mis mis invocadores vamos a ver mis invocadores son los de la parte de arriba vale los míos son los rojos chicos los míos son los rojos en teoría los míos tendrían más ventaja por llevar a ampu y por llevar a a leo uno cuáles son los míos me estoy liando no los míos son los de abajo los míos son los verdes que llevamos a leo y a ampu en la fila del medio correcto eso sí eso los míos son los verdes perdón los míos son los verdes y fue no sé por qué pasó este desastre mira aquí dragón se nos plantó en la fila delantera esto no tendría que decir así mirar a ampu como sufrió ahí eso eso es un una desgracia bastante grande claro creo que todo viene por ahí todo viene por ahí ese 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 dragón no sé cómo se coló hasta la cocina lamentablemente aquí está sufriendo mucho también daniel ampu ya se recuperó pero 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 tenemos a toda a toda la morraya enemiga en nuestro campo de batalla y eso eso no puede ser eso nos lastró toda la partida toda la partida nos está lastrando eso que está jugando todo el rato en nuestro campo nuestras líneas no avanzan veis ahí vuelve a estar dragón delante él siempre tiene más más minions sea lo que son más humos en nuestro campo de batalla que nosotros en el suyo o sea es un poco absurdo un poco absurdo esto tanta presión no sé cómo cómo es posible y nuestro daniel sufriendo muchísimo porque claro le están mira ahí lo mataron ahí lo mataron y ahí empieza el declive ahí ya empieza ahí empieza nuestro declive totalmente porque ya tenemos un personaje menos y él todavía tiene a todos sus invocadores y aquí no más es cuestión de tiempo que nos nos hagan tabaco aquí es cuestión de tiempo que nos hagan tabaco este fue el fallo chicos este fue el fallo nuestra línea siempre está más atrás que la suya entonces nos está haciendo siempre presión sobre nuestros personajes en sobre sobre las invocaciones también nos viene muy mal que los dos ampus estén enfrentados si hubiésemos tenido nuestro amplio aquí abajo probablemente habríamos ganado probablemente de esa manera así que habríamos ganado pero nos vienen todas las invocaciones gordas aquí y ya os digo es cuestión de tiempo perder esta partida como ya sabemos se ha perdido bueno mira aquí ya murió ampu y entonces ya es un desastre la vamos a saltar para no hacerla porque es bastante larga pero pero qué lástima chicos qué lástima o sea por una colocación que hubiese sido diferente este mirro se podría haber ganado pero no nos nos reventó en estrellas le sacamos estrellas a su equipo le sacamos poder le sacamos también mejores runas y le sacaba un mejor comandante y aún así no se pudo ganar chicos aún así no se pudo ganar cosa cosa extraña y cosa cosa fea los tanques como podemos ver nuestros tanques y que funcionaron a la perfección además una partida extra rápida vamos a verlo ahora porque creo que empezaremos matando a su a su red bastante rápido ahí no venimos ahí no venimos ahí está su red murió bastante rápido y el nuestro consiguió esquivar su pandemonio con lo cual empezamos ya a hacer todo el rato las últimas y fue bastante sencilla está está así que se fue muy sencilla lástima que el otro mirro no fuese tan bien veis eso lo que da su pandemonio esta se nos dio francamente bien qué lástima qué lástima chicos y ahora vamos a ver cómo asesinos no puede matar a vanguardia lastimosamente lastimosamente 44 segundos de sufrimiento qué lástima o sea si no hubiese como jugado tanto mi error y si la colocación de los personajes la hubiese tenido yo de forma diferente quizás habríamos hecho otra cosa pero mirad mirad ya lo que nos pasa en esta partida contra vanguardia estamos jugando en su campo de batalla chicos estamos ya jugando en su campo digo nuestro campo de batalla no estamos sacando beneficios de gabán y estamos sacando beneficios de fiona o sea es un verdadero desastre estamos jugando en nuestro campo de batalla otro desastre absoluto y abrumador pero un desastre un desastre gordo encima fiona aprovecha mejor en este caso le vienen muy bien los escudos a los a los vanguardia y es que mirad ellos sí que están en nuestro campo de batalla nos hacemos más daño que nosotros a ellos por la habilidad de fiona o sea es total es totalmente un desastre aquí nada más se acaben con los con los revivires que tiene por ejemplo ríker me hay murió murió billy hadson y que va a morir en breve es que no le bajas nada o sea no le bajas absolutamente nada claro pensar que ellos van con agradón y con agradón tiene todo el rato escudo a full con tanta movilidad aparte de los escudos que le da fiona pues es un es un verdadero desastre que ahí muere nuestra fiona ya muere dominic y ricardito el último hombre en pie no le bajamos absolutamente nada de vida chicos no le bajamos totalmente nada de vida motoco hizo un grandísimo papel como podéis ver realmente me está gustando mucho el vídeo de conclusiones lo tendremos en breve para ahora cuando entre esta semana jueves antes del jueves tendremos las conclusiones y os digo os avanzo me está gustando me está gustando mucho mirad qué cantidad de daño chicos la verdad que pues ha hecho casi todo el papel lo ha hecho ya pero lamentablemente es un es un enfrentamiento muy 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 malo para para asesinos enfrentarse a a vanguardias y esta ha sido nuestra madura en la 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 cumbre vale la arena la cumbre bueno pasamos alto 16 no está mal vamos a ver no no se puede quejar nadie no de pillar un gen y 40 ruedas rojas de esto no se va a poder quejar nadie pero lo malo son las chapitas y está estos hites también de dos estrellas que son muchísimo mejor que los de una estrella pero bueno no siempre se puede no siempre se puede ganar las partidas a ciegas en lo que tiene te puede tocar enfrentamiento bueno se te puede tocar enfrentamiento malo y en nuestro caso pues nos tocaron dos mi rol y un enfrentamiento malo y lamentablemente pues nos hemos quedado fuera chicos a esperaremos un mesecito más y nos pondremos las pilitas con la siguiente arena en la cumbre para la cual para la cual todavía no tendremos a coraxia pero ya estamos pensando en ella fuerte con eso yo creo que sí que el equipo mejoraría muchísimo y tendríamos algún chance contra esos vanguardias vale coraxia pensar chicos hay que hay que conseguirla como sea es un gran personaje aunque no cueste meses y meses y meses bueno hasta aquí no es tan dura chicos como he dicho se despide ya el tío se mira recordando que seáis muy felices que cuideis a vuestras familias muchos pero que muchos besos un buen chao chao